Muy buenas tardes familia, hemos ido al mercado. Bueno, yo no he ido, yo no he salido, tengo bastantes días sin salir de casa, así que he preferido lo que tenemos que hacer, quedarnos en casa, punto. Es no salir, es evitar, es evitar que toda esta situación, los sanitarios, lo que están pasando en los hospitales es terrible, entonces debemos evitar y ayudar. ¿Cómo ayudamos quedándonos en casa? Saliendo lo imprescindible, yo saco en la mañana bien a mi perrito, luego por la noche, y así todo muy poquito, muy poquito tiempo, sacarlo deprisa, no quedarnos por allí, dando paseíto, nada, ir, venir, ya está. Bueno, fue mi marido a comprar a Mercadona, también tengo un vídeo para grabar de Grossmercat, pero primero haré el de Mercadona. En Mercadona fue, y casi no había, bueno hay muchas cosas que no hay, no sé si es que nos hemos vuelto un poco locos al comprar, bueno, yo no me he vuelto muy poco muy loca, porque ya tenía cosas guardadas, porque normalmente siempre hago compras así, siempre tengo, siempre tengo, entonces no había tenido la necesidad de ir a comprar por la situación que estamos viviendo ahora mundial, no he tenido así la necesidad, pero bueno, ya hoy tocaba, me tocaba comprar, no estoy yendo al mercado, estoy evitando que es un sector que bastante, se va a ver bastante afectado, pero también me da un poquito de miedo la gente que estornuda, que todas estas cosas, entonces yo ahorita lo estoy evitando también, yo siempre lavo las verduras con vinagre, pero buscar alguna solución para, para lavar las verduras y las frutas, pero bueno, cada quien ir haciendo lo que podamos hacer, yo normalmente vamos a un supermercado, compramos todo y ya está, así que nada, les dejo el vídeo. Bueno familia, pues después de esa antesala que hemos recibido, de toda esta situación, que de verdad nos tiene encerrados en casita, fue a mi marido Mercadona, como les he dicho, y gastó 88 euros, compramos algunas cositas, pero no cosas así, como por, porque estamos comiendo por aburrimiento, patatas fritas, estilo tradicional, más patatas fritas, otro más de patatas fritas, o sea, fue mi marido, ya saben que cuando va mi marido, trae muchas cosas repetidas, esta compra no la hice yo, y se nota mucho la diferencia, cuando va él y cuando voy yo, o cuando va Abigail, la Abigail, si trae, trae una, pero la otra vez probamos este, y no nos gustó y no trae, ayer, te digo, no traigas este pues, porque es asqueroso, o sea, es muy salado, le trajo dos, la intención es lo que vale, pero cuando él va, de verdad que las compras son, ya está, es muy distinto, prefiero que lo haga Abigail definitivamente, porque sabe lo que a mí me gusta, pero bueno, continuamos con las compras de Mercadona, voy a arrimarlo para acá, porque es que se me olvidó ponerme el micrófono, ajá, pimienta, me encanta la pimienta, sí, porque aparte del sabor que le da, si le pones a la ensalada, su poquito de sal, y su pimienta así ralladita, queda muchísimo más rico todo, a mí me gusta más, así que nada, le mandé a comprar esta pimienta, así con su molinillo, también compramos la levadura en polvo, para los bizcochos, y todas estas cositas así ricas, que nos agrada tanto, entonces digo nada, mi levadura, porque ya no tenía levadura, también compramos bolsitas, así para las, las heces, de mi perrito, de mi biel, porque ya no tenía, normalmente las compren los chinitos, pero hemos dejado de ir un poquito a los chinitos también, así que nada, compré estos dos paquetes, también compramos, este paquete de cereales, así sin gluten, unos chocolatitos, que no pueden faltar, también compré un paquete de estos, de aceitunas, estas aceitunas así, estilo casero, que están súper ricas, a mí me encantan estas, específicamente, son una de las más ricas que hay, también compro un kil, dos paquete, de dos kilos de azúcar, mira, mientras lo hace, mientras lo alejo, se ve, y si lo acerco, no se ve por el foco, que tengo detrás del, del móvil, que estoy grabando, entonces compré este paquete, compró, este paquete de dos kilos de azúcar, para bizcochos, y todas estas cositas, que ocurre, tuvimos que comprar, porque normalmente, yo me tomo el café con leche, cuando voy a alguna cafetería, me lo tomo sin azúcar, y siempre me traigo, mis dos bolsitas de azúcar, siempre, entonces, pues tenía muchísima azúcar guardada, esto me lo enseñó mi suegra, que ella siempre se la lleva, se la lleva, sus dos bolsitas que le corresponde, no la deja, sino que se la lleva, y nunca compraba azúcar, porque siempre tenía en casa, y a mí me pasó lo mismo, de hecho una vez, necesitaba hacer un bizcocho, no tenía azúcar, y con los dos vasitos de yogur, de 125 gramos, pues hice el bizcocho tranquilamente, pero bueno, pero ahora, al no haber cafetería, que no estoy yendo a tomar nada afuera, pues nos toca, que nos toca comprar el azúcar, así que nada, compré azúcar, también compramos, de estos, chocolate fundir, no era lo que yo pedía, era chocolate de otro, este no es para cocinar, este chocolate para fundir, para coberturas de tarta, así que bueno, lo usaremos como, lo que yo quería, pero no era para esto, este es de postre, este es diferente, pero bueno, tenemos este, también compré, este hilo dental, que si es verdad, que no teníamos ya, también, uy, bueno, hilo dental, se ha multiplicado, cuatro de hilos dentales, por si acaso, se acaba, también compramos, por aquí, este, esta mascarilla, para el cabello, de mi Héctor, esta mascarilla, es para Héctor, Héctor, para Héctor, también compramos, ajo molido, que no tenía, de estos anacardos, así tostados, así blanquitos, que son súper más ricos, al natural, a mí me gustan más, así tostaditos, que no sean tostados, también compré, por aquí, dos pizzas, sin gluten, dos, seguramente, las voy a congelar, para mis celíacos, también, compramos, tres paquetes, de estos, de harina, de harina de maíz, esta es la harina, para hacer arepas, estas son, para hacer arepas, tamales, hallacas, mmm, estas cositas ricas, que engordan mucho, pero son súper ricas, compramos, tres de estas, una, dos, tres, ahora, toblamos la bolsa, y vamos ya haciendo, no sé cómo voy a poner, todas las cosas que tengo, también tenemos por aquí, un paquetito más, de galletas María, que no tenía, y Marco es el que más come, sus galletitas María, le gusta con leche, o con café con leche, o con el colacao, o con lo que es el cacao, también un paquete de estos, de cacahuetes, o maní, como decimos en Venezuela, así en conchita, para cortarlo, me necesito ponerme las gafas, pero si me pongo las gafas, se ve el reflejo del faro de atrás, compramos cereales, de estos sin gluten, con gluten, mejor dicho, compro dos paquetes, dos paquetes de cereales, también tenemos por aquí, y, estas bolsas, compro bolsas negras, normalmente yo compro, son las lilas, no compro esta, compro otras, que son más pequeñas, que esta, también, tenemos por aquí, unos torres, no sabor barbacoa, otra de estos chocolatitos, por eso digo, que no todo es, para guardar, todo es para comer, porque nos ha dado, por picar, estamos, terminamos de comer, nos ponemos a jugar, cartas, a jugar, domino, iba a decir domino, a jugar uno, a jugar hotel, que es un juego, como el monopolio, entonces vamos picando, cortamos un fuet, cortamos una cosita, un camping, todo relajado, no nos queda de otro, también compro estas, torres no de barbecue, que creo que ya se los dije, también por acá, unos pistachos, son las cosas ricas, almendras, normalmente yo estas cosas, las compro el líder, pero como para no, hacer el recorrido, muy largo, de supermercado, dije mira, cómpralo todo allí, y ya está, también aquí tenemos, anacardos fritos, compro de todo, compro más atún, dos más de atún, tengo dos aquí en casa, ahora tengo cuatro de atún, para hacer unas ensaladillas, riquísimas, también compramos un botecito, de mayonesa, un paquete de estos, de escarautas, o escarautas negras, o alubias negras, nosotros le decimos, escarautas negras, en Venezuela, y la hace como igual, como hacen las lentejas, pero sin chorizo, pero nosotros no le ponemos chorizo, le ponemos tomate, le ponemos cebolla, pimentón verde, pimentón rojo a veces, pero sobre todo, ajo cebolla y tomate, lo que más le pones, es un sofrito, y luego la pones a cocer, o como así se hacía en mi casa, porque una venezolana, me va a decir, no yo no le pongo de esto, normal, la versión que cada uno, tenga en su casa, pero nosotros, mi mamá lo hacía, más que todo de esa manera, unas lentejas, ricas, que nos falten, me gustan más las gorditas, menos, más que las pardiñas, a mí me gustan más las otras, pero, mi marido, está con esta, pues esta es la que vamos a comer, tampoco nos vamos a poner exigentes, no estamos en épocas, para ponernos exigentes, arroz, estuve buscando y no hay, pero yo tengo dos paquetitos aquí, o sea, que arroz no tengo necesidad, también trajo, dos, dos botellas de lambrusco, fiesta, fiesta, dos botellitas por aquí, una por aquí, otra por aquí, y también compro dos paquetes, de estos de jamón salado, dos jamón serrano, dos paquetitos, y por último, y no menos importante, un queso tierno, este queso tierno, entre pinares, para que estamos todos en casa, y podrás imaginarte, imaginarse, que mantener esto callado, es dificilísimo, y ahora tienen que hacerme la foto, torce y ven, para que me hagas la foto de la miniatura, la foto de la miniatura, que también me la tienen que hacer, y podrás imaginarte, para mantener callado, aquí a todo el mundo, es casi misión imposible, no es igual, cuando yo estoy sola, toda la semana, que voy haciendo mis cosas, tranquila, relajada, a tenerlos a todos, esto pasará, Dios mediante, esto pasará, y bueno, lo importante, es que lo pasemos, lo mejor posible, que confiemos mucho en Dios, las que crean en Dios, y las que no crean en Dios, pues en lo que crean, o en lo que quieran creer, pero esto es muy personal, pero bueno, yo especialmente, creo en Dios, confío en Dios, que esto vamos a pasar, lo vamos a superar, y bueno, y si se puede superar bien, y si tenemos que irnos, pues nos tendremos que ir, la vida es como un tren, nos vamos parando, en cada estación, y ahí nos vamos quedando, y ya está, para mí así es la vida, no me crea, me preocupa mi familia, me preocupa, pero bueno, que vamos a hacer, estamos en las manos de Dios, de nuestro padre, y será lo que tenga que ser, así que bueno, nada, no me enrollo más, los dejo con el video, que ya no los dejo, que ya me acabo, ya esto se acabó, y así que hasta la próxima, y muchísimas gracias, a mi grupo de oraciones de madre, que las quiero muchísimo a todas, así que gracias a los dos grupos, del lunes y miércoles, gracias a todos, y hasta la próxima.